¡Qué veros lindos! ¿Ya tú sabes quién soy? ¡Danilo San! ¡Con Belén Caíl! ¡Dale el martillo! Que veros, tierra bonita, no te cambio por nada Aquí está mi familia, todita migallada Gente sencilla, de corazón Voy a la ruta y al malecón Porque sin mucha vaina, tu familia traela Come mucho la fan y también champaña Porque en esta tierra hermosa yo me quedo Levanta la mano y habla bien de Quevedo El suelo es hospitalario Lleno de encanto y admiración Y sus mujeres son cariñosas Fiel y constantes en el amor Quevedo, ciudad del río Tierra de mujeres lindas y de hombres trabajadores ¡Cómo te quiero!